En México siempre ha sido un tema bien difícil, la identidad. Está hecho de pedacitos que representan diferentes culturas, diferentes formas de ver el mundo. Es un lugar violento. Porque somos como un montón de células diferentes que estamos dándole vida a un cuerpo. ¿Tú eres mexicano? No se me hace que seas mexicano.